Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Jueves de la segunda semana de cuaresma del Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo del 19 al 31 Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino todos los días, hacía espléndidos banquetes Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro que ansiaba saciarse con lo que caía en la mesa del rico Y hasta los perros iban a lamberle sus heridas Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham, murió también el rico y lo sepultaron Estando en el lugar de los muertos en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado Lo llamó y le dijo, padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua Pues me torturan estas llamas Respondió Abraham, hijo recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias Ahora él es consolado y tú atormentado Además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso De modo que aunque se quiera no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes Ni pasar desde ahí hasta nosotros Insistió el rico Entonces por favor envíalo a casa de mi padre donde tengo cinco hermanos Que les advierta no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormentos Le dijo a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan Respondió, no padre Abraham, si un muerto los visita se arrepentirán Le dijo, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque el muerto resucite, no les harán caso Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Con la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro Jesús cuestionaba a los fariseos en qué ponen su confianza en esta vida El rico la pone en sus riquezas y falló En el momento de la verdad no les sirvieron de nada El pobre no tuvo esas ventajas en vida Pero se ve que sí había confiado en Dios Y eso les llevó a la felicidad definitiva El rico del que habla Jesús no se dice que fuera injusto ni que robara Sencillamente estaba demasiado lleno de sus riquezas E ignoraba la existencia de Lázaro No fue solidario y además no se dio cuenta De que en la vida hay otros valores más importantes Esta parábola de Jesús también nos interpela Tal vez no seremos seguramente de los que banqueteamos O tengamos bienes en este mundo como el de Epulón Pero todos tenemos ocasiones en que casi instintivamente buscamos el placer El bienestar, somos egoístas La escala de valores de Jesús es mucho más exigente Que la que se puede aplicar en este mundo A los que el mundo llama dichosos No son precisamente a los que Jesús alaba Y viceversa Tenemos que hacer la opción No es que Jesús condena las riquezas Pero no son la finalidad de la vida Ellas están hechas para compartirles No podemos poner nuestra confianza en estos valores que el mundo ensalza Más bien a veces nos cierran el corazón Y no nos dejan ver la necesidad de los demás Y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde La enseñanza de Jesús es clara Las cosas hay que hacerlas en el mundo Después ya no tiene sentido Dos ideas surgen en este texto La primera sería el revisar nuestra vida Para ver si no estamos dejando nuestro obrar de caridad Para cuando no tendrá ya ningún valor Y esto porque en el mundo materialista en que vivimos Quizá como este hombre rico No nos damos cuenta de cuánta miseria está a nuestro alrededor Es cierto que no la podemos resolver totalmente Sin embargo es seguro que al menos algo podemos hacer Mucho más si nos organizamos para ello Es el pecado de omisión La segunda idea sería el pensar en nuestra propia familia Preguntemos ¿Están ellas viviendo de acuerdo al evangelio? El hombre rico se preocupó de su familia cuando ya nada podía hacer Hoy y ahora es el momento de hacer algo Invitarlos a un retiro, a ejercicios cuaresmales A participar en el sacramento de la reconciliación No dejemos que nuestra vida agitada nos haga perder de vista Al hermano sobre todo a los que más queremos Estamos apegados a las cosas Tenemos tal instinto de posesión que nos cierra las entrañas Y nos impiden compartir con los demás No se trata solo de riquezas económicas Tenemos otros dones, tal vez en abundancia Que otros no tienen, de orden espiritual o cultural ¿Somos capaces de comunicarlos a los otros? ¿O somos indiferentes? Hay campañas en la iglesia, como Cáritas, la Pastora Social Que nos exhortan a ayudar a los pobres Y hay también situaciones más cercanas en nuestra misma familia o comunidad Que piden que seamos más generosos con los demás Hay muchos Lázaros en nuestra puerta A lo mejor no necesitan dinero Sino atención, cariño, visitarlos de vez en cuando La Cuaresma nos invita a que la caridad para con los demás sea concreta Que seamos solidarios Para que podamos oír al final la palabra alentadora de Jesús Tuve hambre y me diste de comer Cuando lo hiciste con uno de ellos, lo hiciste conmigo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones